Y ok, ok, vamos a ver el tema para todos ustedes Algo original de Iván Santos y Sorrentón Digital Suena así, se llama, me trae loco y enamorado Suena así compadrito, chum, dos, tres, cuatro, seis Esa morra está muy bella, si esa niña y su melena Me ganan lana su belleza, me trae todo distraído Me trae loco enamorado, ando todo desvelado En alto pensar en ella, quiero estar siempre a su lado Cuando miro su sonrisa, sienta que ya voy deprisa Por sentir una caricia y el roce de sus labios Me arreda con su perfume, todo ello lo presume Soy un loco enamorado Esa morra me trae todo enamorado Esa morra me trae todo distraído Esa morra me trae todo distraído Me da cuenta que su cabello y su vestido Ay, 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 su cabello y su vestido Ay, 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 me trae todo distraído Esa morra me trae todo distraído Esa morra me trae todo distraído Esa morra está muy bella Esa morra está muy bella Esa niña y su melena La galana su belleza Me trae todo distraído Me trae todo enamorado Ando todo desvelado En alto pensar en ella Quiero estar siempre a su lado Cuando miro su sonrisa Siento que ya voy deprisa Por sentir una caricia Y el roce de sus labios Me arreda con su perfume Todo ello lo presume Soy un loco enamorado Esa morra me trae loco enamorado No se da cuenta de lo que ha provocado Esa morra me trae todo distraído Me trae loco su cabello y su vestido Ay, 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 su cabello y su vestido Ay, 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 me trae todo distraído Esa morra me trae loco enamorado No se da cuenta de lo que ha provocado Esa morra me trae todo distraído Esa morra me trae todo distraído Me trae loco su cabello y su vestido Ay, 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 su cabello y su vestido Ay, 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 me trae loco y distraído Y goza Y goza Y goza Y nos vamos ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!